Con una cosecha de 8 puntos sin calidad de equipo invicto, Jaguars FC está a un zarpazo de asaltar el grato del grupo 3 en la Liga Premier, mientras que a nivel nacional se encuentra en el top 8. Los felinos sumaron su segunda victoria de la apertura 24 a costa de Faradón en Textoco, lo que le permite colocarse como el tercero de su pelotón a dos unidades de pioneros de Cancún. Este sábado se miden contra Inter Playa del Carmen y no pueden darse el lujo de una derrota, ya que a un solo punto de distancia están Racing de Veracruz y Montañeses FC, por lo que podrían verse desplazados. Además, los dirigidos por Alfredo Urán están en el octavo lugar de la clasificación nacional de entre 36 franquicias, siendo Gavilanes de Matamoros el cuadro que aparece en lo más alto con 12 puntos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Aunque por vías opuestas, los escuadrones de Diablitos y Dream Team accedieron a la gran final de la cuarta temporada libre varonil de la Liga Uniflag de Tocho Bandera. Mustangs tenía los pronósticos en contra luego de terminar como cuarto lugar de la clasificación, pero supe darle batalla a los vigentes campeones hasta el final para dejar el marcador en un definitivo 30-26 que certificó el pase de Diablitos. Su rival en la final será Dream Team, que ganó su semifinal por default, es decir, 21-0 luego de que el equipo varonil de la Universidad Autónoma de Chiapas se incumplió y no se presentó al duelo. El comité organizador del torneo anunció que la final podría realizarse hasta la próxima semana en el emparallado de Ciudad Universitaria de la Unicach. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega.